Salve pues, le voy a la mañanitas para Sofía, Sofía Riola, muchas felicidades, salve pues le voy a la mañanitas. Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio, levantarte de mañana, mira que ya amaneció. Y a la luz del día nos dio, levantarte de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Y venirte a saludar, con la música del cielo. Con jazmines y flores, este día voy a adornar. Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar. Salve pues, muchas felicidades.